Muy bien, estamos aquí con el artista plástico, Iván Villaseñor, egresado de la grandiosa Esmeralda en los años, en finales de los noventas. De hecho es un artista muy joven y estamos aquí en el espacio de Art Space por motivo de su exposición y vamos a platicar de él, acerca de su maravilloso trabajo que ha impactado a mucha gente que viene aquí. Iván, quería preguntarte acerca de cuándo tú consideras que tu trabajo ya es artístico o profesional. Después de que saliste de la Esmeralda. Bueno, ahora ya pasaron algunos años, por lo menos 15. Entonces lo que resulta ahora es que considero que esto es artístico en la medida de que yo tengo un estilo de vida que gira en torno a esto. O sea, vendo mi trabajo, mi tiempo, muchas expectativas en torno a la necesidad de hacer arte. Entonces empieza a haber una forma de ver el mundo, una forma de trabajar y en oposición a lo que vendría a ser lo que prevalece en México, que es vender tu tiempo a lo que no quieres, hacer las cosas que no quieres y vivir en un estado como de preocupación permanente. Entonces creo que el arte tiene que ver con la convicción que tienes para entregarte a la vida y a las decisiones que tomas, con todo y las consecuencias, ¿no? Que no tengas un salario superior, que vivas hasta apretado. Entonces esa decisión te hace pues tener la altura moral para decirle esto es arte. Ah, perfecto. Este, mencionaste algún detalle, que tú vendes su trabajo. O sea, ¿sí has colocado tus piezas? Vendo muy poco, la verdad. Coloco muy poco las piezas. Pero bueno, pues este, yo he concluido que esto es lo que me da placer, me da pasión y ya no va a ser de otra forma, ¿no? Este, esa congruencia me está abriendo puertas, me está ayudando a que mucha gente me apoye, incluso la galería Artespace donde estoy, otros espacios. Por ejemplo, en Oaxaca me coleccionaron cuatro piezas. Entonces esas piezas son el resultado de esa convicción con la que tú participas del arte. Otras personas se van sumando a esa inquietud y somos ya muchas personas que alguna vez me apoyan, a veces me tocará apoyar a otras personas y eso es lo que hace este caminito. Por lo que hemos podido ver, pues tu nombre ya está sonando, sobre todo a raíz de que fuiste seleccionado en la pasada Bienal de Tamayo, que fue una excelente exposición en el Museo de Tamayo. Y respecto a esto, quería yo preguntarte cuál es la diferencia entre artistas de tu generación que pues son jóvenes realmente, ¿no? Te veo yo muy joven y los más jóvenes que son los que ahora llaman artistas emergentes. ¿Cuál sería tu criterio para ubicarte entre los emergentes y la generación que te antecedió, que podrían ser los neomexicanistas? Bueno, creo que el arte emergente no sé qué sea. Hablo de arte neomexicano y artistas de mi generación de los noventas y creo que lo que prevalece en todos, hablo de neomexicanistas, pintores, videoastas, que hay generaciones que a pesar de la condición de México, donde hay pocas oportunidades y mucho artista y pocas oportunidades de difusión para tu trabajo, pues pelean y defienden esa vocación. Ahora pareciera que, bueno, la fuerza del momento es que todos podemos hacer arte. Hay mucha teoría, hay mucha información, entonces creo que con una información suficiente puedes proponer una idea. Pero también eso hace que el individuo se haga perezoso, porque no pelea por esa idea y entonces va cambiando de estilo según la moda. Y está bien, está en su derecho, pero digamos, finalmente de lo que se nutre el arte es del estilo de vida, del reflejo de lo que vemos, vivimos, sufrimos. Entonces, cuando una obra de arte no tiene la articulación entre las emociones y lo que hay en el mundo exterior, y cuando es nada más la articulación sin sentido, como un muestrario de fórmulas, carece de fuerza. Y entonces, no estoy diciendo que no haya arte con fuerza, sino que de repente la gente no defiende su trabajo. Al no defender tu trabajo, pues no hay una continuidad, no hay una experiencia de vida, no hay un compromiso con una posición artística. Entonces, eso es lo que yo estoy percibiendo. Y no es todo, eso es en todos los tiempos. Igual en mi generación, muchos artistas, pintores o fotógrafos, pues también tienen que ganarse la vida haciendo otras cosas, ¿no? Y eso, creo, es en la música. O sea, se van quedando pocos. Y son los que resisten los embates, los malos tiempos, ¿no? Y todo eso te hace fuerte, te hace artista, o te hace otra cosa. Muy bien. Esta mañana descubrimos una faceta tuya como escritor, como poeta. ¿Cómo unes tú tu capacidad creadora en la plástica y en la poesía? ¿Cómo lo conjuntas? ¿Cómo convives con esas dos formas de expresarte? Digamos, yo siempre he escrito, pero nunca lo tomé en serio hasta un momento en que decidí después de tanto pintar tienes que enriquecerte de experiencias. Puede ser la música, la escritura, la arquitectura. Yo me fui a la poesía. ¿Por qué? Porque empecé a descubrir cosas que otras personas decían y que yo sentía. Entonces lo empecé a desarrollar, a desarrollar y ha habido mucho trabajo atrás de todo esto y ahora pues me estoy conviviendo con algunos poetas, con algunos artistas que siguen cierta tendencia, por ejemplo, en mi caso es el infrarrealismo, que es como una poesía sordida, una poesía oscura y dolorosa. Un movimiento que quedó como trunco debido a que los protagonistas de ese movimiento pues fueron rebeldes, contestatarios, incómodos. Entonces ahorita es todo un movimiento de chavos y de gente que está apostando por ese movimiento o está influenciándose en ese movimiento. Yo me sumo a esa causa. No soy ni más ni menos, hago mi esfuerzo, pero pues el tiempo que me ha llevado a ser pintor se ha sumado a esa necesidad. Entonces la poesía sale más rica con una experiencia de un artista visual haciendo, usando las palabras, es como usando los colores y se está complementando todo. Ah, muy interesante. Este, quisiéramos saber qué, qué quisieras decirnos finalmente para cerrar esa entrevista. Algo que consideras que sea importante que la gente sepa de ti. Pues nada que, rechazo la televisión, los medios, toda esta especie de forma de nublar el pensamiento sistemático con la televisión, el radio, los anuncios. Y entonces te dedicas a descubrirte, a conocerte y a conocer al mundo. Entonces eso te hace más productivo, te haces más consciente de tu familia. Entonces ahorita todo es marcas, ¿no? Tener marcas en todo. Entonces eso pues hace que pues el mundo esté ciego, que esté caminando así por inercia. Entonces yo lo que recomiendo es que caminemos más y escuchemos más. pues muy bien amigos, hemos escuchado a Iván Villaseñor, los invitamos a que vengan a Art Space, una exhibición extraordinaria de los trabajos, puede ser como una retrospectiva de trabajos de diferentes épocas de Iván y aquí los esperamos. ¿Podrías decir algo para finalizar? Pues Art Space un mes, todo abril, vengan a ver mis fantasías, locuras y disertaciones acerca de la nada. Ha 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 ha.